Y sobre el tema, en Santa Cruz, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Lucy Cruz, resta importancia a los cambios en el personal de la institución. Todas las actividades y todos los actos que se realizan en el Tribunal Supremo Electoral son a través de decisiones de sala plena. En sala plena de miércoles estaba compuesta por cinco vocales, los cuales hacen el quórum reglamentario que está establecido en la ley 026. Los vocales Antonio Costas y Dunia Sandoval se encontraban de vacaciones. Eso no implica que se puedan parar los trabajos del órgano electoral plurinacional. ¿Hay dudas de la clase política de que podrían manipularse los datos? Se garantiza transparencia, siempre se ha garantizado. Es por eso que los tribunales electorales departamentales, que son los operativos de los procesos electorales, trabajan conjuntamente con los delegados de los diferentes partidos políticos en todos los departamentos.